Hola, buenas noches a todos. Bienvenido a nuestro video de hoy. Soy Christy. Soy Tiffany. Muy buenas noches. Buenas noches. Y hoy vamos a tener otra rodilla de nuevo. Porque antes ustedes, creo que ustedes ya participaron en diferentes videos y para conseguir el cupón. Pero hoy vamos a tener seguida y vamos a tener otros cupones para ustedes. Aquí repito la actividad de descuento de nuevo para que ustedes puedan saber nuestra actividad de oferta. Aquí la tercera fiesta del día de Somos Teo ya llega. Para agradecer a todos nuestros clientes en el día de agosto. Vamos a celebrar una serie de promoción. La fecha sigue durante 8 de agosto hasta 18 de agosto. Vamos a ofrecer la promoción más económica del año dentro de estos 10 días. Durante esta fecha, repito el cupón que puede conseguir hoy. nuevo cliente. Nuevo cliente. Nuevo cliente, si hace compra de mil unidades en un perito, podemos regalarle un cupón de 80 dólares estadounidenses y cupones y un cupón extra de 50 dólares para experimentar. Para experimentar nuevos productos. Y para los regalos hay catálogo de 10 unidades y caja exhibida que somos de 5 cajas. La segunda y los descuentos, si tienes descuentos no solamente para nuevos clientes, sino también para clientes viejos, pero tiene demanda para alcanzar el monte. Si el monto puede llegar a 15 mil dólares estadounidenses, ustedes pueden regalar, puede tener un cupón de 500 dólares estadounidenses y usar directamente en el perito. Si su monto, llega a 30 mil dólares estadounidenses, puede conseguir un cupón de 1.200 dólares de un cupón. Si usted compra un monto de 50 mil dólares estadounidenses, puede conseguir un cupón de 2 mil dólares estadounidenses, puede conseguir un cupón de 2 mil dólares estadounidenses, puede conseguir un cupón de 2 mil dólares estadounidenses, es decir, comprar más y puede regalar más, puede conseguir un más cupones y tener servicio para la gente. Un servicio especial es para nuestros distribuidores y muestras. Cuando esté pedido, más de 15 30 mil dólares, regalaremos 20 unidades caja de muestrados y 20 unidades folletos de catálogos. Al mismo tiempo, con 5 de camis de sumostral y 100 dólares cumbo de productos. Al mismo, con 200 puntos de pedidos, más de 30 mil dólares, regalaremos 30 unidades cajas de muestrados, con 15 folletos de catálogos. Al mismo, con 10 unidades de camisetas, somos de al con 200 puntos. con 200 unidades cajas de muestrados. Al mismo, con 200 unidades cajas de muestrados, con 200 unidades de folletos de catálogos. Al mismo, también, regalaremos 30 de camisetas de sumostral y 200 dólares. Con 200 unidades cajas de muestrados. Si gentes disfrutan los precios de cantidad, más de 5 mil unidades. Por eso, usted más cumpla más regalos. Sí. Es que sí, no solamente regalamos cupones, sino también regalamos. Tenemos regalos para ustedes. Por favor. Por eso, el descuendo es mucho. Es mucho. Y hoy vamos a presentar diferentes series de cobia original. diferentes diseños y también serie de macadurón. Ahora, siguiente, vamos a presentar estos dos auríconos. Primera, presentamos estilos modelos. Aquí, en este modelo, hay varios colores de macarons. Por ejemplo, hay muy elegantes blancos y amarillos y azules y negros. Este modelo, apoyas a las calca, inhala, inhala aplicas. Por eso, aunque no tienes cables, también puede calca a este modelo, los audífonos. Se pueden conectar su Bluetooth nombres, por ejemplo, con iPhone 2. Vamos a usar iPhone modelos conectados. También, los modelos no es liso. Los colores son son hay poco mate. En aquí, podemos poner su logo o directos compras los logos, como sea, mira en aquí. El logo es muy cómodo. La caja, mira la caja. Adelante, hay una ventana para poder directos ver productos colores. Al mismo, también, Adelante, pone todos colores en Adelante. Por eso, cuando el cliente quiere comprar más colores, puede directos muestran aquí a su cliente para seleccionar. Al mismo tiempo, este modelo, apoyas con controles táctiles. Por eso, cuando usted usas, puede muy fácil, directos, usa sus táctiles. Los estuches, hay tres, tres, trescientos, trescientos capacitas. Por eso, a próximos, cuando usted carga dos horas, escucha sus audífonos, puede usar tres hasta cuatro horas. Si, muy largo. Por ejemplo, cuando usted por la mañana escucha música, no hay problemas. Por eso, por ejemplo, cuando escucha música escucha música, no hay volúmenes muy pequeños. Por eso, no hay grandes volúmenes. Estuches. Si quiere más, más capacitas, por ejemplo, más de 200 capacitas en estuche, pues, usted mejor comprar más grandes estuche. Por ejemplo, hay dos. Dos modelos volúmenes. Así que, el podés encargar más capacitas más capacitas. El cable no es tipo C o Vipa. Micro USB. No sé. Es iPhone. Mira aquí. El cable es iPhone cable. Sí. El cable, sí. La verdad, hay poco largos, porque varios modelos audífonos, ellos cables, hay poco lentos, a cortos. Por ejemplo, casi unos, varios modelos cables, solo hay, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Solo como largo. Porque esa longitud es fijo. Por eso, solo hay tanto, tanto longitud. Sí. Por eso, este modelo con un poco largos cables para cargar. Así que, más cómodo cuando usted cargar. Porque unos, a cortos, cargas no fáciles. Porque muy, porque muy a corto. Así que. Sí. Al mismo tiempo, si quiere hacer su logo o cambiar caja, puede directo contactar sus vendedorales. Ellos pueden ayudar a dar usted diseños nuevos cajas. No es marcar cajas, solo hay blancos. Aquí puede, oh, esto es corto. Fuego. Aquí hay una cuerca, puede, para que usted pueda cortar el empaque directamente en su tienda para vender. Sí. Ah. Ah. Yo digo, esto que ya se dice. ¿Qué son los llenos? Vamos, llegué. Segundos modelos. Este modelo es la caja, ah, más, más duro que este. Este es solo una papel, pero, una papel son duros. Ah, hay poco, ah, similar, iPhone, iPhone, Series. Mira, muy, hay poco elegantes para usted comprar con su, regalo su amigo, también una buena selección. Sí. Además, aquí también tenemos accesorios llevados. Este estuche de silicona, muy suave. Y este cuerca, también es accesorio, también son accesorios. Cabre de carga y una instrucción. Mira, así que cuando usted lleva... Mira, así que cuando usted lleva... ¿Ey? ¿Puedes elegir esto? ¿Puedes elegirlo? El cable también es iPhone, iPhone cables. Este modelo también lo voy a cargar en las aplicaciones, por eso en mi teléfono, por ejemplo, cuando usted usa iPhone modelos, también se conecta a su Bluetooth. Aquí hay luces, por ejemplo, cuando usted cargar escuches, puedes abrir las luces en la Giz. Este modelo, los estuches, capacita también solo hay 300 capacitas. Por eso, usted solo necesita cargar 1 hora, luego puede usar hasta 3 horas o 3.5 horas. Pero el tiempo de cargar solo necesita 1 hora. Sí. Y también tiene, tiene, tiene diferentes funciones. Mira, en la Giz, en la Giza, es su. ¿Puedo estar en la Giza? ¿Puedo estar en la Giza? Sí, está en la Giza. Sí, está en la Giza. ¿Yo no puedo estar en la Giza? Sí. Sí, no, sí. Sí, sí. Aquí hay papas. muchos tantos en este papel, por eso si sus clientes no saben cómo usar, ellos pueden directos ver este manual para operar mira cuando usted carga aquí hay luces ahora está cargada por eso luces verdes, mira solo cargada dos, cuando por cien, cien por cien encargar luego aquí todos son verdes luces muy cómodo, en materia es listo, no es no veo marcarlo mira, los modelos son similares, pero diferentes, este modelo es mates, este modelo es listo por eso este modelo es muy similares, similares Airpods series pero el precio es más barato que Airpods sonidos, son sonidos similares, porque no, no es, no es de audífonos, audífonos, el chiles también es cherry cherry, cherry chiles es más cómodo porque sonidos, sonidos muy elegantes y sonidos por ejemplo cuando usted escucha muy cuando escucha la voz baja se puede escuchar muy claro porque su diseño su diseño así se puede adaptar muy bien con la estructura de humano si porque este diseño puede mejor guardar, guardar teléteres, luces de personas y el altavos también el altavos también muy bien más calidad las generar, podemos mirar aquí, en aquí, fantaite, fantaite, entero este es chile, por eso un audífonos son sonidos desde aquí, aquí, chile y altavoz, dos materias forman una buena sonidad, el altavoz hay poco grande, así que, así que altavoz sonidos son muy buenas, porque más, más pequeños son, más pequeños, más pequeños altavoz sonidos bajos, hay poco bajos, mira, cuando usted no usa cables, también apoya, apoya carga, sí, mira, solo necesita poner el audífono en este cargador inalámbrico, así ya puede empezar la carta, cuando estaba, aquí, mire, aquí, cuando, cuando se muestra, aquí hay un luz de información cuando la luz es, se muestra en color verde, así se indica que está cargando, 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 también puede invertir, insertar el audífono aquí, también puede empezar la carta, hay dos maneras, y en el siguiente vamos a presentar otro tipo de audífonos, este modelo es J38, este modelo es muy especial, porque me parece, me gusta su diseño de caja, su diseño de caja es cristal, aquí es cristal, diseño de cristal, y podemos poner el audífono dentro, el efecto es así, aquí hay un, un lugar magnético, magnético para atraer, para fijar los audífonos automáticamente, y así, y, detrás, tenemos una entrada de carga, de carga, aquí hay una, eh, pantalla para mostrar la, la batería de los audífonos, y, la caja, eh, es muy elegante también, hay, se informa de tres diferentes partes, cuatro diferentes partes, una cuerca, eh, un fijado tulo, cuela, y un, un papel, una caja de papel dentro, y un fijado plástico dentro, por eso se ve más elegante, y para ustedes también puede vender con, eh, precio más alto en local, y los accesorios también, hay un cable de caja, este tipo tiene dos, dos diferentes colores, este tipo tiene tres diferentes colores, eh, celeste, 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 eh, celeste, negro y blanco, su diseño también es muy, su diseño, eh, me gusta su diseño aquí porque su estructura, su estructura también es como, como modelo de este, aquí, aquí, es muy suave, y se puede adaptar muy bien con la estructura de humanos, por eso, eh, cuando nos llevamos, se, el sentido es muy cómodo, como así, y el tiempo, el tiempo de uso, el tiempo de uso de este tipo de es más o menos, tres a cuatro horas, y el tiempo de carga, eh, necesidad dos horas, más o menos, eh, el tiempo de uso de tres a cuatro horas, es dependiendo de la, de el, del altavoz que usa, si el volumen que, si su volumen hambre hasta máximo, El tiempo de uso es más o menos tres horas, pero si el volumen es mediado, no es máximo. El tiempo de uso es más o menos, puede durar cuatro horas más o menos. Por eso esto también necesita depender del volumen que usa. Y la distancia de conversión de este audífono es diez metros más o menos. Es decir, si está, por ejemplo, si está escuchando y quiere escuchar música muy grado, usted puede poner en las orejas y poner su móvil fuera de baño. Así también se puede. Además, la conexión es... La conexión... La conexión... La conexión... La conexión... La conexión... La conexión... ¿Verdad? 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 Gracias. 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 Para cambiar música, toque tres para volver a la acción anterior. Sí, mira. Para subir y bajar. Yama Si. Mira, cuando usted pone más cinco toques, puede poner Yama Si y su mano. Usted toca este botón con más de tres o cuatro segundos, así puede llamar Siri. Y toca una vez, una vez puede pausar, toca dos veces puede cambiar música. Tres, para ajustar su volumen subido o bajos, toques más cinco minutos. Tocar tres o cuatro segundos, así puede llamar Siri. Cuando usted pone audífono en el estuche, suspende y conecta. Cuando usted saca, 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 luego su celular, abre su Bluetooth, por eso el botón se conecta. Además, si una vez usted conecta el Bluetooth con este audífono con su móvil. Si usted usa este audífono a conectar su Bluetooth en próximo, no necesita conectar con su mano. Porque va a tener una memoria en conexión de Bluetooth. Es decir, si usar este modelo en próximo, de nuevo, se va a conectar automáticamente. Porque ya tiene memoria en su móvil. Ahora, vamos presentamos estos modelos. Dos modelos no, no es contra, contra los táctiles. Dos modelos son presión. Vamos a sacar la caja. Mira, aquí hay dos llamados locos, mira. Juntos hay blancos y negros, dos colores. Sí. Cuando usted conecta, conecta su celular, puede directa expresión en aquí. Eso no es contra los táctiles. Tiene directa expresión en audífonos. Este modelo de expresión es diferente. Y aquí también hay diferentes, hay muchos accesorios. Aquí hay cuatro protectores para audífono. Una cáscara de carca. Custe. Custe. Aquí. La lengua. Y el diseño de audífono también me gusta mucho. Porque aquí hay un botón. Botón de... Como... Como estilo... Como estilo metálico. Se ve muy elegante. Y la... Y el audífono también es diseño de oreja entrada. Por eso es muy cómodo. Porque cada persona tiene diferentes... Le gusta usar diferentes estilos de audífono. Ah... Algunas... 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 Algunas personas... A ellos les gusta este estilo. Si... Esta parte de progresión de cáscara. Pero... A otras personas... Me gusta mucho. A otras personas... A otras personas les gusta este diseño de oreja entrada. Ah... Norma. Cuando usted recibe audífonos. Aquí hay una... Transpapés. Papés. Es... Es para... Para proteger... Eh... Baterías. Cuando usted no... Primeras... Recibes audífonos. Usted necesita... Sacar papés. Para cargar... Estuches. En... Aquí... Es poder... Mejor... Protege... Protege... Es audífonos. Es... Y la cáscara... Y la cáscara... Y la cáscara... Cáscara... También me gusta mucho. Porque su... 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 Superficie... Es... Tacto... Conomate... Tacto... Deslustrado. Se... Toca muy suave... Muy cómodo. Y... Detrás hay un... Una entrada... Una entrada... Para... Cargar... Y... Aquí... Eh... Dentro... Tiene... diferentes... Llegares... Muy... Tras... Para... Cargar... Cargar... Alguien con otro. Y... Aquí... Me gusta mucho... Este... Este... Tiene... I... Imán... Iman dentro... Así... Cuando... Tapamos... Tapamos... Esta... Cuando... Lo tapamos... Se va a apagar... Automáticamente... Bien... Este... Se va apagar... Estuche, estuche el capacitas, me orienta, estuche, estuche la estuche capacitas, a proximo hay 300 capacitas, por eso cuando usted carga 1 hora en estuche, su audífono puede usar a proximos 2 hasta 3 horas. Perdón, a proximos usar tiempos a proximos 3 hasta 4 horas. Este modelo, porque cuando estuche, estuche pequeños, pues carga peces, hay pocos pequeños. Pero audífonos, el audífonos capacita siempre hacemos, siempre hacemos, siempre hacemos 50 capacitas en audífonos. Así que, por eso el usar tiempo, audífonos, solo audífonos usar tiempo, puede llenar 3 hasta 4 horas. Al mismo tiempo, audífonos, altavoz y chiles también son buenas calidad. Las materias, puedes mejor proteger, proteger, proteger el sonido son bien. Y cuando usted escucha música, puedes probar el sonido y voces de Brusena son 3. Y este circuito dentro, puede conocer su, puede conocer la memoria automáticamente. Es decir, una vez conecta este audífono con su móvil, en proxima vez no necesita conectar con su mano, pero se puede conocer y reconocer, pero se puede conocer y reconocer y conectarlo automáticamente, porque ya tiene memoria. Y este modelo también, me parece, es muy, muy favorable para las personas que, 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 que conduce, que es muy suave para usar cuando conducir. Porque el diseño, el diseño, el diseño de este audífono es antideslizante. Por eso, cuando, conduciendo el coche, este, cuando conduciendo el coche y quiere, y necesita recibir una llamada, para ver que este audífono, es muy cómodo, es muy adaptable, para vender, para comprar. Mira, cuando usted carga audífonos, aquí hay, hay trozos luces, muestras. Entonces, seice el reloj de la cámara. ¿Con el suelo está al cien, no más? Sí, todavía tenemos otros modelos de audífonos, son, sí, presión. Mira, pero este modelo, estuches, capacitas, grandes este modelo. Este modelo, estuches, al próximo hay 400 capacitas, baterías más grandes que otros modelos. En caja hay una cable, este cable es tipo C, también es tipo C, y hay unos certificados y un manual para presentar cómo usar este modelo. Y este material, la material de esta caja de carga es liso, no es mate. Me gusta mucho el diseño de esta parte porque aquí fuera hay una parte como un diseño metálico, así se ve más elegante. Esta parte, esta parte, se brilleque de sede, es metálico. Y la otra parte es plástico. Y el audífono también es muy pequeño. Me parece que esta caja de carga, esta caja de carga es muy portátil. Se puede llevar fuera de casa o cualquier ocasión, también puede llevar, es muy portátil. Muy pequeños. Mira. Presentamos todos los modelos, estuches, hay poco pequeños. Ya conectamos este audífono con iPhone. Ahora probamos la función. Mira, necesito… Found. Con el dedo. The phone students to study… Not al fins. Got a turn? I don't. Indeed, looking for a turn. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 y escuchar música, porque se puede conectar sin tartanza. Se puede conectar en un segundo. Ahora llegamos al último modelo. Este modelo juntos hay dos colores. Este modelo también es liso, es liso, es liso, es luche, capacita, juntos hay trescientos capacitas. Mira, en liso y pequeños. El tamaño de este tipo de audífonos es más grande que otros tipos. Por eso me parece que es más adaptado para hombres. Me parece que es más cómodo para hombres. Porque este diseño de esta oreja de entrada es más grande. Solo este modelo es cables V8. Mira, cables también es largos. Aquí hay un certificado y una instrucción. Instrucción, es decir, manual. Aquí ponen locos. Este modelo en audífonos hay treinta, treinta capacitas en audífonos. Escuches, hay aproximadamente trescientos capacitas. Al mismo tiempo, cuando usted carga una hora, al próximo puede usar tres horas. Cuando usted carga dos horas, al próximo puede usar cuatro horas. Por eso, usted puede usar media, media días. También en la caja hay modelos, datos. Tenemos poner, usar tiempo y cargatiempo y distancias. Por ejemplo, este modelo, distancia al próximo hay diez hasta quince metros. Sí. Pero la distancia necesita sin obstáculos. Si tiene obstáculos, no puede llegar, no puede escuchar. Porque necesita, porque este, este Bluetooth solo puede funcionar con esta distancia sin obstáculos. Mira, en audífonos también es un papel para encargar lugar. Cuando, cuando usted usa, usa, tiene, tienes que sacar, sacar. Sí. Tienes que sacar este papel. Sí. Sí. Mira, cuando usted pone el estuche, hay muy fuertes magnéticas. Sí. 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 Como se puede pegar en la caja de carga. No, no va a, no va a quitar. Sí. 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 Muy fuertes magnéticas. Además, también en la caja de carga, aquí también hay un lugar para mostrar, para indicar la batería. Aquí hay cuatro diferentes lámparas de luces. Cuando se carga, 100% rellena aquí. Las cuatro luces van a brillar. Pero si no tiene más mucha capacidad y mucha batería aquí, solo va a brillar uno o dos luces cuando así usted necesita hacer la carga. Es ducha también es muy pequeño, liso, muy cómodo. Ya terminamos la presentación de todos los audífonos de hoy. En un resumen, este modelo, este modelo 28 es muy adaptable especialmente para hombres. Y otros modelos son muy, el diseño de los audífonos es muy pequeño y es más adaptable para mujeres o niños. Por eso, ustedes pueden seleccionar los modelos que quieren en este vivo. Muchas gracias por lo usted. ¿Chau más? Hola, ahora vamos a hacer una lotería. Hola, vamos a hacer una lotería. Vamos a activar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.